La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor Derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con mi Pastor Juan Rafael Fernández Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Ramés Fernández Con corazón sincero y en el nombre bendito de Jesucristo Te saludamos y damos gracias al Padre por la oportunidad que nos da de ser instrumentos para bendecir tu vida Queremos rogarte que tú prepares tu corazón ahí en la quietud de tu casa Tú te dispongas a recibir la palabra de Dios Nosotros con sumo placer en el Espíritu estamos orando a Dios para que el Señor te edifique, te haga crecer y cumpla su propósito en ti Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación voz de restauración Como hacemos siempre te invitamos para que juntos con nosotros todos podamos estudiar la poderosa palabra de Dios Así que ven con nosotros y nosotros como congregación y tú allá en tu casa estudiamos la palabra de Dios Bien amados vamos a la edificación la palabra de Dios Queremos que ustedes busquen en sus Biblias en segunda de crónicas capítulo 34 Libro de crónicas capítulo 34 vamos a comenzar a leer el versículo 14 en adelante Dice al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová El sacerdote Ilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés Y dando cuenta Ilcías dijo al escriba Zafán Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová Y dio Ilcías el libro a Zafán Y Zafán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo Tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová Y lo han entregado en mano de los encargados Y en la mano de los que hacen la obra Además de esto declaró el escriba Zafán al rey Diciendo el sacerdote Ilcías me dio un libro Y leyó Zafán en el delante del rey Luego que el rey oyó las palabras de la ley Rasgó sus vestidos Y mandó Ilcías a Icam hijo de Zafán Y a Adón hijo de Micaía Y a Zafán escriba Y a Azaías siervo del rey diciendo Andad consultad a Jehová por mí Y por el remanente de Israel y de Judá Acerca de las palabras del libro que se ha hallado Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros Por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová Para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro Entonces Ilcías y los del rey fueron a Hulda profetiza Mujer de Salúm Hijo de Tigba Hijo de Arbas O Aras Aras Guarda de las vestiduras La cual moraba en Jerusalén En el segundo barrio Y le dijeron las palabras antes dichas Y ella respondió Jehová Dios de Israel Ha dicho así Decida al varón que os ha enviado a mí Que así ha dicho Jehová Y aquí yo traigo mal Sobre este lugar Y sobre los moradores de él Todas las maldiciones que están escritas en el libro Que leyeron delante del rey de Judá Por cuanto me han dejado Y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos Provocándome a ira con todas las obras de sus manos Por tanto Se derramará mi ira sobre este lugar Y no se apagará Más al rey de Judá Que os ha enviado a consultar a Jehová Así le diréis Jehová el Dios de Israel Ha dicho así Por cuanto oíste las palabras del libro Y tu corazón se conmovió Y te humillaste delante de Dios Al oír sus palabras Sobre este lugar Y sobre sus moradores Y te humillaste delante de mí Y rasgaste tus vestidos Y lloraste en mi presencia Yo también te he oído Dice Jehová He aquí Que yo te recogeré con tus padres Y serás recogido En tu sepulcro en paz Y tus ojos no verán Todo el mal Que yo traigo Sobre este lugar Y sobre los moradores de él Y ellos refirieron al rey La respuesta Entonces el rey envió Y reunió a todos los ancianos De Judá Y de Jerusalén Subió el rey A la casa de Jehová Y con él Todos los varones de Judá Y los moradores de Jerusalén Y los sacerdotes Los levitas Y todo el pueblo Desde el mayor Hasta el más pequeño Y leyó a oídos de ellos Todas las palabras Del libro del pacto Que había sido hallado En la casa De Jehová Y estando el rey en pie En su sitio Hizo delante De Jehová Pacto De caminar En pos de Jehová Y de guardar Sus mandamientos Sus testimonios Sus estatutos Con todo su corazón Y con toda su alma Poniéndolo por obra Poniendo Por obra Las palabras del pacto Que estaban escritas En aquel libro Que Dios nos bendiga hoy A través De su palabra Muy bien Hemos leído esta lectura Larga Para poder Poder exponer el mensaje Con claridad Que ustedes puedan Mirar el contexto Toda la porción De esa manera Cuando vayamos a aplicar La palabra Para ustedes Estén relacionados Con la escritura Y así se nos facilite Exponer lo que Dios Quiere hacer O decir A nosotros En esta ocasión Nosotros hemos leído Esta porción De la escritura Muchas veces En mensajes Hemos hecho alusión A este incidente Recuerdo que Tiempo atrás Dios nos dio un mensaje Hablando de Cómo Cómo se Cómo se restaura Algo de Dios Cuando nosotros Hemos tomado Un camino extraviado Cuando nos hemos apartado De Cualquier asunto De Dios Pusimos el ejemplo De 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 Josías Recuerdan ustedes Que todo lo hizo Conforme Como Y según Lo escribió Moisés Y En otros mensajes En Hablando de otras cosas O aplicando la palabra A otros asuntos Hemos hecho alusión A esta porción Esta vez Dios quiere Continuar Hablándonos un poquito Acerca de la humillación Pero con una enseñanza Muy particular En esta ocasión Dios nos ha mostrado algo Aquí una enseñanza Para nosotros Y quiero rogar Al Espíritu de Dios Que nos ayude A exponer esta palabra Con unción Con revelación Con claridad Y que nos dé A todos El corazón Y la disposición Del corazón Para que esta palabra Pueda ser sembrada En nosotros Y salgamos de aquí No solamente Impresionados Por la palabra Sino tocados Por la palabra Y nos vayamos A nuestros hogares Con un mensaje De parte del cielo Este incidente A mí personalmente Me llama mucho La atención Y siempre que Leo la escritura Y paso por acá Me llama la atención Algo que quiero Compartir con ustedes Ustedes saben Que Josías Fue un hombre de Dios El libro comienza Diciendo El capítulo Comienza diciendo Que Josías Tenía 8 años Cuando comenzó A reinar Y reinó 31 años Quiere decir Que murió a los 39 Murió joven Pero es una obra Muy poderosa Una obra de restauración Muy grande Ustedes Es bueno que sepan Que Josías Era hijo de Amón Amón era Un rey Que fue malo Hizo lo malo Delante de Jehová La genealogía Era esto Ezequías Manasés Amón Josías El papá De El papá De El papá De Ezequías Fue un hombre Que no hizo lo bueno Delante de Jehová El hijo De él Manasés Hizo lo peor Como ningún rey Dice que Excedió a los cananeos Y a los amorreos En maldad Pero se arrepintió Dios tuvo misericordia De él Y lo perdonó Es un testimonio De que no hay pecado Que sea imposible De perdonar Para Dios Especialmente Cuando hay arrepentimiento Y reconocimiento El papá de él El hijo de Manasés O sea Amón Dice que no hizo Como su padre Hizo lo malo Pero no se arrepintió Y de ese hombre Perverso Malo Amón Nació este hombre Tan hermoso Josías Que de hecho La Biblia dice Que no hubo rey Desde los días De David Naturalmente Ni antes Ni después De él Nadie hizo como él Quiere decir que Inclusive A Ezequías Lo excedió En cuanto a la manera Que se arrepintió En la manera Que hizo La reforma O la restauración De espiritual Como rey Como autoridad espiritual Así que ustedes Conocen bien A Josías Y no quiero leer Mucho Porque ya leemos Bastante Pero quiero Concentrarme en algo A mí me llama Mucho la atención Acá Que apareció El libro De la ley De Jehová Ahí no aclara Por consiguiente Nosotros tenemos Que pensar En algunas cosas Yo entiendo Yo entiendo Dije Que Ese no era El único libro O la única copia De la ley Que existía Yo tengo entendido Que habían otras copias De la ley ¿Cuál era Esta copia Que apareció Y por qué La reacción De Josías Cuando se encontró Esta copia En la casa De Jehová Y quiero estudiar Un poquito Con ustedes La Biblia Para luego Sustraerla En señas Esta 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 copia De la ley Que apareció En el templo Ustedes saben Que para que tengan Un contexto El rey Decidió Según los versículos Anteriores Al 14 Decidió Reparar Las grietas De la casa De Jehová Él se propuso Hacer un arreglo Externo De la casa De Jehová Así que Él Asignó A una serie De personas Albañiles Carpinteros Y personas Diestras En esos oficios Para que reparasen Cualquier daño Que hubiese En la casa De Jehová Parece que había Descuidos Con respecto Al mantenimiento De la casa De Dios Entonces Él mandó A que recogiesen El dinero Que había La gente iba Y daba Una donación A la casa De Jehová Posiblemente No era el dinero Que no era el diezmo No eran las ofrendas Porque eso era Para los sacerdotes Me imagino Que era un dinero Que la gente daba Para eso Y iban Y depositaban Esas ofrendas Para arreglar La casa De Jehová Él entonces Mandó A sus hombres Que fuesen Donde el sumo sacerdote Para recoger Ese dinero Y se lo diesen A esas personas Esas personas Dice la Biblia Ahí que eran Fieles Tan fieles Que no se le pedía Cuenta De lo que hacían Así lo dice También En el libro De Reyes En el segundo de Reyes Y lo ves también acá Eran fieles Eran buenos Mayordomos Fieles Mayordomos De tal manera Que no se le pedía Cuenta Ellos fueron A la casa De Jehová A decir A Ilseas El sumo sacerdote Que el rey Había dado un mandato Que tomasen el dinero Para la obra De Jehová Para los arreglos De mantenimiento De la casa De Dios Sucedió Que fueron allá Tomaron el dinero Para ese propósito Ilseas Entonces Le comunica A mayordomo Del rey Que habían encontrado Este libro Esta copia Del libro De la ley Y se le enviaba A rey Que tampoco sé Por qué se le envió A rey Hay algunas cosas Que es muy difícil Entender Pero estudiando Un poquito La escritura Nos vamos a dar cuenta Yo quiero que ustedes Vengan conmigo Antes de hacer Una afirmación Pongan algo En su biblia Vengan conmigo A Deuteronomio Capítulo 31 Ahí nos habla De cuál era Posiblemente Esa copia Que apareció Deuteronomio Capítulo 31 Digo posiblemente Pero yo estoy seguro Que esa es Deuteronomio 31 24 Dice así Cuando acabó Moisés De escribir Las palabras De esta ley En un libro Hasta concluirse Dio órdenes Moisés A los levitas Que llevaban Que llevaban El arca Del pacto De Jehová Diciendo Tomad Este libro De la ley Y ponedlo Al lado Del arca Del pacto De Jehová Vuestro Dios Y esté allí Y esté allí Por testigo Contra ti Porque yo Conozco Tu rebelión Y tu dura Serviz Y aquí Que aún Viviendo yo Con vosotros Hoy Sois rebeldes A Jehová Cuánto Más Después Que yo Haya Muerto Si yo Aquí Que estoy Velando Por ustedes Intercediendo Por ustedes Amonestándolos Y llevándolos A Dios Y ustedes Hoy son rebeldes Que será después Que yo me muera Dice Moisés Conocía muy bien A su pueblo Congregad Dice A mí Todos Los ancianos De vuestras tribus Y a vuestros oficiales Y hablaré En sus oídos Estas palabras Y llamaré Por testigos Contra ellos A los cielos Y a la tierra Porque yo sé Que después De mi muerte Ciertamente Os Corromperéis Y os apartaréis Del camino Que os He mandado Y que os Ha de venir Mal En los posteriores Días Por haber Hecho mal Ante los ojos De Jehová Enojándole Con la obra De vuestras manos Y ahí Moisés Entonces Compone el cántico Célebre Llamado el cántico De Moisés Noten ustedes Hermanos acá Que Moisés Después que Termina el libro Deuteronomio O está terminando En los capítulos 28 29 Y 30 Hasta el 31 Él hace una Repetición Del pacto De hecho La mayoría De los De los De los Comentaristas De la Biblia Creen Que la porción Que se leyó Delante de Rejosías Fue el capítulo 28 29 30 Posiblemente El 31 Que estamos Leyendo Porque Ahí en estos Capítulos Moisés Repite Israel El pacto Si ustedes Guardan Los mandamientos De Jehová Y son fieles Ustedes serán Benditos en el campo Benditos en la ciudad Bendito será Tu ganado Las crías Tus ovejas La canasta Para amasar Tú serás Cabeza No serás Cola Tú prestarás No tomarás Prestado Ninguna de las Enfermedades Que envía los Egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová Tu Dios Etcétera Etcétera Pero si tú No guardas Los mandamientos Estoy resumiendo Esos capítulos Si tú no guardas Los mandamientos De Jehová Entonces tú serás Maldito en el campo Maldito en la ciudad Todo lo que tú Hagas Te va a salir mal Los enemigos Se van a enseñorear De ti Las plagas Y las maldiciones Que han caído Sobre esta Sobre Sobre los moradores De esta tierra Van a caer sobre ti Etcétera Etcétera Y habla de las Maldiciones Y le está recalcando Y Moisés Profetiza 1400 años Antes de Cristo En lo Anterior a estas Palabras Moisés dice Profetiza Ustedes se van a Apartar De Jehová Y Jehová Los va a sacar De esta tierra Y habla De los cautiverios Porque no habla Como en una sola Ocasión Dice Si tú no cumples Jehová Te va a enviar Lejos a la tierra Y te va a sacar De esta tierra Pero no importa Lo lejos Que Dios te saque Lo lejos Que te lleve Dios te traerá De los confines De la tierra Y volverá a traerte Que eso es lo que ha sucedido En la historia de Israel Varias veces Israel ha tenido Que salir de la tierra Recuerden ustedes Lo que Dios nos reveló Que en el matrimonio De Israel Con Dios El pacto es este La tierra Donde tú vienes A morar No es como Egipto En Egipto Se depende Del sistema De riego Se depende De la habilidad Y de los sistemas De la agricultura Para hacer producir La tierra Pero donde tú vienes Es una tierra Que depende De la lluvia Y si yo no le envío Aquí no hay comida Ni hay fruto Para ti Y yo no voy a abrir El cielo Si tú cierras Tu corazón Así que si vamos a Dos no pueden vivir juntos Si no estuviesen de acuerdo Si tú vas a vivir conmigo A esta tierra Yo te saqué de Egipto Te compré con mi sangre Te libré de la destrucción En Egipto Te libré de la esclavitud Por 40 años Te instruí en el desierto El propósito De la escuela Del desierto A los 40 años Era primeramente Para hacerte olvidar A Egipto Y todo lo que salió De Egipto Murió en el desierto Y lo segundo Es que tú aprendas A vivir en Canaán Conmigo Porque yo voy a ser El esposo Yo voy a ser el rey Yo voy a ser el señor Así que si tú En esta tierra Donde tú vienes Tú no te portas bien Tú no vives de acuerdo A mis leyes A mi reino Aunque no usa La palabra reino Por eso es así De acuerdo a mi reino Entonces O te vas tú O me voy yo Y así fue la historia De Israel Cuando se prostituyó El sacerdocio La casa de Elí Dios Que la primera morada Del tabernáculo Del arca Fue en Silo Se fue de Silo En la tierra De los filisteos Y dejó solo El campamento de Israel Se indignó Dios Y me dijo Dijo como marido No podemos vivir Los dos bajo el mismo techo Si tú eres infiel Me voy de aquí Y prefirió vivir Dios Unos días O semanas O meses No sé En un templo pagano De Dagón El Dios de los filisteos Antes de vivir En una casa En el templo ¿Qué era el templo En ese tiempo? Con un sacerdocio Prostituido Luego Las diez tribus En el año 722 Le pasó lo mismo Se rebelaron Contra el Señor Y Dios Los sacó Y los esparció Por el mundo entero Hasta el día de hoy A Judá Unas décadas después Al Reino del Sur Los envió a Babilonia Por 70 años Así que vemos a Dios Sacando a Israel Eso lo dijo Moisés En esos capítulos Sacando a Israel Cada vez que Israel Hacía lo malo Dios sacaba a Israel De la tierra Pero Escuchen Esto es así Hicieron lo malo En tiempo de Silo Se fue él Y se quedó Israel Hicieron lo malo En tiempo de los reyes De Israel del norte Se fue el pueblo Hicieron lo malo En tiempo de Judá Cuando quedó Judá En tiempo de Daniel Y Jeremías Y Ezequiel Sacó al pueblo Luego Regresa al pueblo En el tiempo de Jesús Sucedió lo interesante Jesús lloró a Jerusalén Diciendo Jerusalén Jerusalén Que matas a los profetas Y apedreas A los que son enviados A ti Cuántas veces Yo quise juntar Juntarte como La gallina Junta a sus polluelos Debajo de sus alas Si no quisisteis Y Jesús llorando Le dijo Vuestra casa Queda desierta Y no me volveréis A ver Hasta que no digáis Bendito el que viene En el nombre del Señor En otras palabras Yo vine Para morar contigo Y no me conociste Y me rechazaste Esta era la ocasión Que está escrita En el libro de los salmos Que tú me ibas a decir Bendito el que viene En el nombre del Señor Pero como no me conociste Tu casa queda desierta Y así fue Israel rechaza a Jesús Y Jerusalén se quedó Desierta ¿Por qué? Porque Jesús se fue Al cielo E Israel Unos años después Se fue a las naciones Por 20 siglos Y Jerusalén se quedó Desierta Y fue hollada Por los gentiles Hasta que Israel El 15 de mayo Del año 1948 Se fundó El Estado de Israel Diríamos aproximadamente 20 siglos Estoy diciendo esto Proféticamente Porque yo veo aquí El matrimonio de Dios Con Israel Mi casa es Canaán Por 40 años Te preparé para vivir En Canaán Tú tienes que vivir Bien conmigo aquí Como marido Porque te vas tú O me voy yo No podemos estar juntos Si no estamos de acuerdo Y eso fue O se iba Dios O se iba Israel Pero no estaban los dos A lo último Se fueron los dos Israel A las naciones A la diáspora Y Jesús al cielo Ahora Dios profetiza Que un día vendrá Jesús Israel verá Al que traspasaron Lo va a reconocer Y va a decir Bendito el que viene En el nombre del Señor Y esta vez Va a venir el Señor A la tierra Israel lo va a aceptar Y junto con nosotros todos Vamos A vivir en la tierra Y nunca más Se van a separar El esposo y el esposo Esa es la historia De Israel La historia de Israel Y Moisés Es increíble La profecía Increíble Profetiza 1400 años Y habla de los cautiverios Inclusive Dice lo mismo En los sitios De la ciudad Las madres Van a comerse A los hijos Eso pasó En los cautiverios En los cautiverios Cuando rodearon la ciudad Pasó En el tiempo De Babilonia Y pasó también En el año 70 De nuestra era Cuando Tito Vespasiano Destruyó el templo Por última vez Después que Cristo Subió al cielo Como unos 30 años Después 34 más o menos Porque fue en el 70 Y Cristo Se fue más o menos En el 31 Vino Tito Y destruyó el templo Lo quemó Y uno Y desde ahí Comenzaron los judíos A esparcirse Por el mundo entero La última La última salida Fue en el 132 133 Con lo que se llama En la historia de Israel La rebelión de Barcocheva Que fue un judío Que se rebeló Y los judíos Los hermanos Ya lo sacaron a todos allá Y lo mandaron Para el mundo entero Estoy contando esto Porque Moisés Profetizó esto Diciéndole a Israel Si tú no obedeces Eso vendrá sobre ti Y lo profetiza Estoy deteniéndome en esto Porque A mí me dice Algo me dice Y eso es lo que Estamos estudiando Que fue lo que sucedió En esta ocasión Hay una enseñanza Muy grande Con la aparición De ese libro De la ley Primeramente Ahí dice Moisés Cuando terminó De escribir Llamó a los levitas Y dijo Tomen este libro La copia original Y pónganla Y pónganla Al lado del arca No era que no había Otra copia Era que esta Copia Yo no sé Si la misma copia De Moisés U otra copia Que hicieron Porque se gastó Los rollos Pero era Una copia De la copia O la misma copia No sabemos Porque no han pasado siglos Que estaba Al lado del arca Ahí al lado del arca Que entonces La sorpresa Que aparece este libro Porque aparece Si estaba allí Supuestamente Estaba allí Cuál es La novedad De que apareció La Biblia No lo dice Pero yo creo Yo creo Que lo que sucedió Fue lo siguiente Posiblemente En los reinados De Manasés Que duró Como 55 años Reinando Y después vino Su padre Amón Que no recuerdo Ahora cuantos años Reino En esos años Se prostituyó El templo Y dice que Manasés Introdujo Ídolos En la casa De Jehová Y prostituyó La casa De Jehová Hubo una alteración En la casa De Jehová Se llenaron De ídolos Y de muchas Otras cosas Posiblemente En ese tiempo Sacaron de allí El libro Comenzó ahí No sé dónde Estaba el libro Lo sacaron Del lugar De la instrucción Al lado Del arca Donde debía estar En el arca Estaba el testimonio Estaba el testimonio ¿Cuál era el testimonio? La vara de Aarón Que reverdeció El pan La vara de Aarón Como testimonio De que Dios Había elegido La casa de Leví Y la casa de Aarón Para el sacerdocio El pan Testimonio De que Dios Había alimentado A Israel Por 40 años Las tablas De la ley Como testimonio De que Dios Dio su ley Que fue escrita Con su propio dedo Y ahora Moisés Añade la palabra Escrita El pentateuco Los cinco libros Y dice Póngalo al lado Del arca Como un testimonio Y yo veo aquí Algo muy importante Mis hermanos Vamos a comenzar A aplicar la palabra Josías Manda A sus mayordomos A la casa de Jehová A recolectar El dinero Que había donado El pueblo Para arreglar La parte externa Del templo O sea Lo físico Del templo Es un Un sentir Muy noble Muy hermoso Yo creo Sinceramente Que el lugar Donde se adora A Dios Debe ser siempre Lo mejor Todo lo que tiene Relación con Dios Debe ser obra Primorosa A Dios No se le puede Dar Nada Dañado Ni feo A Dios No se le puede Dar lo peor Si no lo mejor Si construimos Un templo Para Dios Debe ser de acuerdo A lo máximo De nuestra posibilidad Yo sé que hay hermanos Que adoran En lugares difíciles Porque no tienen Recurso Pero si hay recurso Todo lo que debe Todo lo que es Dedicado a Dios Debe ser bueno Debe ser hermoso Debe ser obra Primorosa Porque a Dios Se le da Lo mejor Amén Todo lugar Que se dedica A Dios Debe estar Hermoso Y limpio Es triste Ir a una iglesia Adorar a Dios Y usted va al baño Y encuentra el baño Sucio Y a veces De que manera Todo lo que tiene Relación con Dios No puede estar No puede estar Descuidado Desde la puerta Hasta el lugar Plataforma Donde se adora A Dios Todo debe ser Obra primorosa Se le debe Dar lo mejor A Dios Debe haber mantenimiento Para mirar Que todo esté bien Y todo esté hermoso Nada puede estar Afeado Dañado En la casa De Jehová Porque es algo Para Dios Es el lugar Donde se adora A Dios Debe haber El mejor ambiente No se debe Escatimar esfuerzo Ni dinero Ni recurso Para darle A Dios Lo mejor Cuando digo Lo mejor No estoy hablando De lujo No estoy hablando De poner oro En las paredes No estoy hablando De eso No estoy hablando No estoy hablando De nada pomposo Estoy hablando De cosas hermosas Y lindas Lo mejor Para Dios No necesariamente Tiene que ser lujo Pero lo mejor Para Dios Belleza Limpieza Decoro Lo mejor Así que yo creo Personalmente Que Josías Estaba haciendo bien Hoy también En general La iglesia Ha entendido eso Desde Desde los tiempos De la historia Desde los tiempos De Diríamos Desde que la iglesia Comenzó Después que salió De las casas Se ha entendido Por eso vemos Tremendos edificios En la iglesia Yo no critico Que los templos Sean hermosos Todo lo contrario Creo que Dios Merece lo mejor Lo que si debe Lo que si Debe corresponder Lo que es La parte externa Del edificio A como es El templo espiritual De Dios Porque la iglesia Es morada De Dios En el Espíritu Aplicando la palabra Estos días Somos el templo Del Espíritu Santo La iglesia Nosotros individualmente Los creyentes Como persona Individualmente Somos templo Del Espíritu Santo La iglesia Como comunidad De fe En general Somos la casa Espiritual De Dios Somos morada De Dios En el Espíritu Y así como Debe estar La parte externa Del templo Debe estar también El corazón De nosotros Debe estar limpio Debe estar hermoso Tenemos con nuestra conducta Que decorar la doctrina Que la gente bendiga a Dios Por la manera que vivimos Ahora estamos En un pacto espiritual En un tiempo Donde Dios Ha dado Su Espíritu Y de su Espíritu Y nos ha dado Su Hijo Nos ha dado A su Espíritu Su palabra Su salvación Su entrada Y su todo Estamos en el tiempo Del Espíritu Estas cosas Fueron escritas Ahora para nuestra enseñanza Para ser aplicadas En el aspecto espiritual En nuestras vidas Hoy En muchos lugares De la iglesia Nosotros Y hablo de todos El pueblo Todos Como pueblo de Dios Pero estoy hablando De nosotros Nosotros acá Los hermanos Que me escuchan En la televisión allá El pueblo de Dios En el mundo entero Entiende Yo sé que lo entiende Que Dios merece lo mejor Por eso Se hacen Lindísimos edificios Para Y grandes lugares Para que Para que se adore A Dios Eso está bien El problema es Como dije Que a veces No corresponde A veces El lugar Externo Es hermoso Grande Cómodo Precioso Y diríamos Digno Obra primorosa Pero El templo espiritual Está mal Muchas veces Estamos Como Como congregación Muy preocupados Por Por tener Un edificio Grande Hermoso Precioso Digno Cómodo Con todas Las facilidades Para los ministerios Amén 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 Mil veces Amén Pero Dios Quiere Dios Quiere Que el edificio Espiritual Este mejor Que el externo Y yo veo aquí Que Buscando Dinero Para reparar Las grietas De la casa De Jehová O para darle Mantenimiento Al aspecto físico De la casa De Jehová Apareció El libro Y a mí Me ministra Mucho esto Porque cuánto Están buscando Dinero En la casa De Jehová Hoy hay una Codicia Loca Hoy se habla Más de dinero Que de la sangre De Jesús Hoy se habla Más de dinero Que del evangelio Hay una Hay una sed De avaricia Hay codicia Se están cumpliendo Lo que Pablo Dijo A Timoteo Una cosa Yo quiero que tú Sepas Que en los últimos Días Habrá tiempos Peligrosos Porque habrá Hombres Amadores De sí mismos Y después Que habla De amadores De sí mismos Dice Avaros Y avaricia Es amor Al dinero Y hoy se ha Tomado Una enseñanza Del antiguo Testamento De la prosperidad Que es correcta Y que usada Bien La iglesia Puede edificarse Con ella Pero no El énfasis La saturación Que hay Tanto Que se habla Del dinero Muestra Que hay un problema En el corazón Porque no se habla De que Dios Es el todo No se habla Del evangelio Como se hablaba Antes El énfasis No es Dios La edificación Del pueblo Desde el principio Hasta el final Todo está calculado Para que la gente De más A veces Se dedica 45 minutos Una hora A manipular Y la gente Aplaude Eso Lo ven Como una gloria Que le sustrae En el bolsillo A la gente Y lo digo Porque el Espíritu De Dios Me ha dicho Que abre con claridad En estos días Me siento Con obligación Como ministro De Dios De señalar Algo que le está Haciendo daño A la iglesia De Jesucristo No digo esto Para criticar Ni manchar Ni afear a nadie Lo digo Porque soy parte De un cuerpo Soy ministro De Dios Estoy comprometido Con la verdad De Dios La verdad Del evangelio Y la verdad Profética Para estos días Pablo dice A Timoteo Que hay muchos Que usan La piedad Como fuente De ganancia Apártate De los tales Apártate De los tales Que usan La piedad Como fuente De ganancia Cuanto usa La unción El ambiente De la iglesia Y toda la edificación Para sustraer Hay lugares Donde Lo único Gratis Es el sobre Para meter El dinero Después Todo es Comprado Todo está Preparado Para sacar Más Y más Y más Y más Y digo esto Porque está Ofendiendo A Dios Y digo esto Porque se está Engañando Al pueblo Y está Decepcionando A hombres Y mujeres Sinceros Que se están Dando cuenta Que no se No hay Preocupación Por su salud Espiritual Si no Por su dinero No andan Detrás de la salud De las ovejas Si no de la leche Y la lana De las ovejas Yo quiero decirte Que los cinco Ministerios Que Dios Que el Señor Dio a la iglesia Fue para edificación De la iglesia No fue para el lucro De nadie De ninguna institución Si soy apóstol Mi ministerio Debe ser rendido Hasta gastarse Para la iglesia Si soy profeta Mi ministerio Debe ser Consumido Para la gloria De Dios Y la edificación Del pueblo De la misma manera Si soy Si soy pastor O si soy evangelista La unción Pertenece a Dios De sanidad O de lo que sea Yo no puedo Aprovecharme Del ambiente De la unción Para enriquecerme Hay tantos engaños Y la gente Lo ve como nobleza Hay personas Que dicen Yo no cobro salario En la iglesia Así pero agarran El libro Que se hizo famoso Y le sacan Millones de dólares Y la ganancia Del libro Es mi salario Claro Es mejor Tener la ganancia Del libro Que son millones A lo que me puede Dar la iglesia Como salario Y entonces Aparecen como bondadosos Pero es un engaño Es un montaje La iglesia No es un mercado Los carteles Pelean en las esquinas Por el mercado Por la gente Por el pueblo de Dios No es un mercado Vive Jehová En la presencia De quien estoy Lo digo Por la palabra De Dios Lo digo Por la palabra De Dios Responsablemente Y lo digo Porque conozco El Espíritu Santo De Dios Y tengo una relación De 35 años Con Él Y me dice Que tendremos Que centrarnos Un día A darle cuenta De nuestra mayordomía Al Señor Pero una nota positiva De aplicación Yo ruego al Señor Que así como sucedió En los días de Josías Que buscando dinero Encontraron el libro De Dios Que suceda En estos días Que los que buscan Dinero Prosperidad Avaricia Se encuentren Con el libro Y retornen A Dios Que mensaje Buscando dinero Encontraron el libro Y el libro Los enderezó Y los llevó A Dios Déjame decirte Lo que yo entiendo Que para mí Esa rema De esta palabra Ese libro Era el testigo Moisés dijo Tómalo al lado Del arca Va a ser testigo Entre tú y yo Ese libro Que apareció Era el testigo Entre el pueblo Y Dios El testigo Del pacto Estar allí Por siglos Estuvo allí Como testigo Pero como había apostasía El pueblo Estaba lejos De Dios Por décadas El testigo El testigo No hablaba Escondieron El testigo Tiraron el libro Lo sacaron del lugar Y lo escondieron Por ahí Quien sabe En que armario En que rincón Lleno de polvo Estaba Estaba el libro El testigo Pero el testigo De Dios Tarde o temprano Resucita Se levanta Y habla Y yo veo En el mismo silencio Que la escritura No dice nada La gran enseñanza Así como el libro Estaba perdido Israel estaba perdido Porque cuando se pierde El libro Se pierde el pueblo Cuando no aparece El libro No aparece El pueblo Este es el libro De Dios Dependiendo Donde la iglesia Lo tenga Será la condición De la iglesia Delante de Dios Si está escondido Así está La iglesia Escondida Si no aparece Así está La iglesia No aparece Si está lejos Así está La iglesia Lejos Si está Descuidado Polvoriento Así está La iglesia No importa Que tenga Lujo Que tenga Unción Que tenga Lo que tenga La grandeza De la iglesia No es la prosperidad Externa Ni física Es cuánta Honbre Está dando Al nombre De Dios Y cuánto Y a qué medida Está viviendo El propósito Por el cual Fue elegida Y llamada Que apareció El libro Eso suena Extraño En Israel Dice apareció Un libro Yo bendigo a Dios Que habló El testigo Lo silenciaron Por décadas Al testigo Pero el testigo Se levantó A decir Cuán mal Estaba Israel Delante De Dios Cuán distante Cuán lejos Cuán escondido Estaba el pueblo Con respecto A Dios Mis hermanos Hoy tenemos El libro Mírenlo aquí El número Del hombre Es seis Y este libro Tiene sesenta y seis Libros Porque es para el hombre Que Dios se lo dio Es el libro de Dios Pero para el hombre Es una casualidad Que tiene sesenta y seis Libros Antes no era así Estaba dividido de otra manera Para las dos sesenta y seis Para nosotros Cristo murió En el día sexto El viernes En el día del hombre El día que Dios hizo al hombre El sexto día Duró seis horas En la cruz Desde la hora tercera Hasta la hora novena Y nos dio sesenta y seis Libros Dios habla 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 al hombre Pablo le dice a Timoteo Especialmente cuando se va Le dice a Timoteo Lo que yo te enseñé Delante de muchos testigos Esto enseña Pablo le dice a Timoteo Cuídate de ti Y de la enseñanza La palabra doctrina En la Biblia Es didascalía Que es enseñanza Cuídate de ti Y de la enseñanza Pablo dice Lo que recibí Del Señor Jesús Eso os enseño Dice Pablo El evangelio Que yo recibí De Jesús Así lo he enseñado Y le dice a Timoteo Timoteo Enseña el mandamiento Como lo recibiste Como un depósito Pasa bien el depósito Una de las funciones De los ancianos En la iglesia Que viene siendo El gobierno De la iglesia Es cuidar El libro Cuidar la enseñanza Cuidar el mandamiento Cuidarlo No significa Simplemente Simplemente Enseñarlo Y repetirlo Es vivirlo La enseñanza De Jesús No se circunscribe A las doctrinas Entre comillas Que es fundamento De nuestra fe Que si Jesucristo Es el Hijo de Dios Que si murió Por nosotros Que si Que si Dios envió Al Espíritu Santo Que si La Deidad Son tres Que es Que eso Que llamamos Doctrinas Doctrina De toda enseñanza De Dios No solamente En palabras Sino en espíritu La preservación De la fe El mantener El libro Al lado Del pacto Al lado Del pacto Al lado De la presencia El arca Era la presencia De Dios En representación En Israel Y era el pacto A la vez Hay dos cosas Hay dos cosas Muy importantes Para nosotros Es la presencia Y el pacto Y la Biblia Debe estar ahí Siempre en la presencia Y siempre en el pacto Que es lo que regula La relación Con Dios Hoy Estamos interesados Y siempre ha sido así En tener una Una confesión De fe Todas las iglesias Escriben su fe Creo en Jesucristo Creo en esto Creo en aquello Creo en aquello Confesiones famosas Como la de Ansburgo Ansburgo La fe reformada Preciosa redacción Lindísimo Que manera Pudieron escribir La fe En un lenguaje Tan hermoso Tan pulido Bendito sea Dios Pero la fe Más que dogmas Y palabras La fe Tiene una aplicación Nos Cada gobierno De la iglesia Llámese Junta Sinodo Llámese Como se llame El gobierno De Dios Y el tipo De gobierno Que tenga Cada iglesia Somos responsables Somos responsables A tener siempre Accesible El libro A tenerlo abierto A tenerlo siempre Como testigo El libro Que nos dice Si estamos bien O estamos mal Si estamos lejos O cerca de Dios El libro En el libro Está escrita Nuestra fe El trato De Dios Está escrito El pacto Usted ve Un pueblo Como Israel Cometer Tantas aberraciones En cuanto a la Idolatría Como el tiempo De Manasés En esos 55 años Usted se maravilla ¿Es posible Que un pueblo Que ha tenido Tantos profetas Tantas Evidencias De Dios Pueda vivir así Hoy criticamos A Israel Perdóname Mi hermano Pero hoy Nosotros Nosotros Nos ha pasado Como Manasés La iglesia Ha excedido Para mí Lo voy a decir ¿Por qué? Porque Israel Tuvo revelación Hasta aquí Nosotros tenemos El antiguo Testamento Y tenemos El nuevo Tenemos a Jesús Tenemos a Jesús Tenemos los escritos De los apóstoles Y tenemos Y tenemos El testimonio De 20 siglos De obra Del Espíritu Santo O acaso No tiene valor 20 siglos Del testimonio Del Espíritu En la iglesia No tiene valor ¿Dónde está el libro? Hay dos cosas Que a mí me llaman La atención En la Biblia Con respecto A esto Pablo en Atenas Predicando A los atenienses Acerca del Dios Desconocido He pasado Por vuestros altares Y he visto Que ustedes Hacen culto A un Dios Desconocido A ese Dios Que ustedes Le sirven Y le adoran Sin conocerlo A ese Dios Vengo a predicarles Y a mí me llama La atención El Dios desconocido En la iglesia Hay millones Dándole culto Al Dios desconocido Lo adoran Y no saben Quién es ¿Saben por qué? Por el libro El libro Hoy hay tantas cosas Tantas cosas Que se pasan Como verdad Pero que en espíritu Y en letra Son aberraciones Están tan lejos De lo que es la verdad Son pecados Contra el Espíritu Santo Para mí Por lo que veo Por la revelación De la palabra Pero Pero En nuestro afán De arreglar Cosas externas En nuestro afán De que la iglesia Crezca En nuestro afán De tener Muchas personas Pecamos Contra el Espíritu Ocupando Su lugar Y en vez De dejar El Espíritu Que convierta Las almas Nosotros Estamos convirtiendo A las almas Con métodos Y no lo estamos Convirtiendo Porque Jesús Y los ariseos Se van al fin Del mundo A ser un prosélito Y luego lo hacen Tres veces Más hijos Del diablo Que vosotros Todo el que nace En la iglesia Por un adoctrinamiento Sin espíritu santo Es un cristiano Fabricado Y no es cristiano Porque los cristianos Nacen No se fabrican Y para que El resultado Del evangelismo Sea Sea del Espíritu Hay que dejar El Espíritu Que añada A los que han de ser salvos El crecimiento De la iglesia Lo da Dios Yo sembré Apolos Regó Pero Dios Da el crecimiento Quien añade A los que han de ser salvos Dios Pero ahora no Ahora nos enojamos Si alguien Se atreve A criticarnos El método Leemos Escribimos libros Libros de los métodos Fomentamos métodos Hacemos congresos Para hablar del método En el método Introducimos Cosas que Que están Que están divorciadas De la obra Del Espíritu Santo Estamos Acudiendo a las fábulas Estamos yendo A la nueva era Estamos practicando Hasta brujería Mis hermanos Brujerías Hasta hipnotismo En algunos círculos Para hacer crecer A la iglesia Te lo digo Porque lo sé Con información Están acudiendo A un Psicoanálisis Y están usando Hipnotismo Para liberar Liberar a la gente Y saben que Le dicen a la gente Que se calle Que no digan nada Que son cosas secretas Y lo anuncio Para que los hermanos Sepan Y no se dejen engañar Hay que abrir los ojos Iglesia Hay que abrir los ojos Iglesia Donde quiera Donde quiera Que tú veas Que el énfasis Es el dinero Y crecimiento Y el énfasis No es Dios Y Cristo Y la sangre Y el bendito Evangelio Cuidado Apártate de los tales Dice Pablo Hay que hablar Claro en estos días Mis hermanos La preservación De la iglesia Vale más Que nosotros Ser Aceptados Hay que pagar Un precio Por estar comprometido Con Dios Y lo digo Con el espíritu De Cristo Pero con la Autoridad De Cristo Los apóstoles Nos hablaron De eso Tanto Pedro Como Pablo Hablaron De la apostasía De los últimos días Pablo dice Que van a dejar La verdad Y se irán A las fábulas Y me llama La atención Porque fábula Fábulas Son En la fábula Los protagonistas Son los animales Son los animales Y las cosas Inanimadas Que hablan Como los árboles Las cosas O los animales Prefieren Eso Que hablen Los animales A que hable Dios Pero el que ama La verdad No se oculta De la verdad El que ama La verdad Busca la verdad Se expone A la verdad Y en este tiempo Israel estaba Igual Y Josías Comenzó Bien Y comenzó Aparentemente Noblemente Preocupado Por la parte Externa Que aparezca Dinero Para arreglar El templo Hacerlo bonito Y agradable Y agradable Está bien Gloria a Dios Está bien Pero Dios Le dio una Tremenda sorpresa Tú estás Preocupado Por arreglar La parte Externa Yo te voy a Arreglar La externa Y la interna Y eso es lo que Dios Quiere hacer hoy No solamente Darnos grandes edificios Hermosos edificios Y prosperarnos Yo creo en la prosperidad La que da Dios Pero no le hago Oculta la prosperidad Ni la uso Como fuente De ganancia Ni como manipulación Dejo que sea Dios Así como el crecimiento De la iglesia Que yo se lo dejo A Dios Mis hermanos Una mujer Que esté saludable Y que tenga Una relación Hermosa Con su esposo Dará hijos Te lo voy a decir Otra vez Una mujer Que esté saludable Y que tenga intimidad Con su esposo Va a parir Cuando una mujer No está saludable Que tiene que ir al médico Para que le arreglen Los órganos Para ayudar a Dios Poner una cosita acá Otra acá Para esos métodos Que han inventado Que yo ahora mismo No me estoy metiendo Si eso es bien o mal Eso no es el tema mío El tema mío es ¿Por qué no da luz? O está enferma O no hay relación Pero si está saludable Y hay relación Vienen los hijos Cuando no hay hijos O está enferma O no tiene relación Porque solamente Cristo nació Por obra del Espíritu Santo Una mujer no da luz Sin tener un contacto Con un varón Entonces tiene que haber relación Y tiene que haber salud La iglesia Es la esposa de Cristo Si la iglesia Está saludable Y queda salud Desead como niños Recién nacido La leche espiritual Para que a través de ella Tenéis Tengáis salud ¿Qué es lo que nos va a salud? La leche espiritual Si la iglesia Está saludable Y tiene intimidad Con Cristo La iglesia va a crecer Sin que tengamos Que provocar Partos ¿Por qué la iglesia Primitiva crecía? Dice Cada vez que dice Que la iglesia crecía Dice Y Dios le daba paz A la iglesia Y muchos sacerdotes Se convertían Y aunque había persecución Dios respaldaba Y la iglesia estaba saludable Y llena del Espíritu Santo Y la palabra de Dios Corría Y se propagaba Y decía Y Dios añade cada día Lo que van a ser salvos Una iglesia que vive bien Crece En vez de preocuparnos Por hacerla crecer Que no es trabajo nuestro Sino del Espíritu Santo Dediquémonos A que la iglesia Esté saludable ¿Cómo? Con el libro El libro Esta es la palabra Profética Más permanente A la cual Hacemos bien Con estar atentos Como una antorcha Que alumbra En un lugar oscuro Hasta que el día Esclarece Y el lucero Sale en nuestros corazones Ella es útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instituir En justicia Y para que el hombre De Dios Entendido y sabio Para toda buena obra Iglesia El libro Está en el templo Búscalo Iglesia El libro Está escondido En la presencia Búscalo Iglesia El libro Está al lado Del pacto Búscalo Los apóstoles Dijeron Hablaron De la apostasía De que la iglesia Iba a dejar La palabra Para ir a las fábulas Que venían Fasos maestros Que van a Que los hombres Que los hombres Se van a amontonar Que van a tener Comezón De oídos Pero de oídos Fábulas Andan buscando Cosas nuevas Usted le predica Que usted le predica El bendito evangelio De la cruz De la sangre De la seguridad En Cristo De que Dios Debe ser amado Temido Y de todo esto Que es espiritual Y se ríe Ni usted Ahora predíquela Usted fantasías Que creste Que creste Que te hace grande Y ustedes verán Cómo te siguen Cuántos libros Cuántos congresos Cuántas cosas Y la gente Anda en pos de eso Con entusiasmos Con nueva era Con el positivismo Ha sustituido la fe La ética Ha sustituido La moral Ha sustituido La vida En el espíritu Que es el fruto De la obra Del espíritu santo En el creyente Usted no tiene Una sola mujer Porque usted Quiere ser moral Para la sociedad Usted tiene Una sola mujer Porque usted Quiere vivir De acuerdo al libro Usted no Usted no Usted abandonó Los vicios No para que digan Que usted Que usted es sobrio Por ahí Sino por el libro Cuántas 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 Ideologías Viven moralmente Bien Recuerdo cuando El comunismo Por ejemplo Yo recuerdo La filosofía Te enseñaban A hacer moral A vivir bien Porque Eso es lo que dicen Los comunistas El testimonio El testimonio Que la gente Sea saludable Que la gente Sea colaboradora En la comunidad Y todo muy bonito Para presentarlo Destacarse en los deportes Ganar medallas Para que la gente Vea wow Que excelente Es el comunismo Y te enseñan A vivir una vida Moral Y bien Delante de tu comunidad Para que tú De un testimonio Del partido Cuántas veces Se quemaron Gente en protestas Se quemaron En las calles Recuerden ustedes Que se prendían Fuego para protestar Hay gente Que por ideologías Las ideologías Orientales Por ejemplo Hay mucha moralidad Y hay muchas Muchas cosas Que viven Disciplinas Y cuantas cosas De meditación De esto De aquello Tantas cosas Una ideología Te puede llevar A ti A vivir una vida Más o menos La diferencia Entre el cristiano Y el pagano Entre el cristianismo Y las demás Religiones E ideologías Es el que El cristianismo Vivimos Por el libro Dios habló Acerca del libro El libro Cambió nuestras vidas Y está como testigo Si nos divorciamos Del libro Nos divorciamos De Dios Si nos distanciamos Del libro Nos distanciamos De Dios Si se nos pierde El libro Se nos pierde Dios No porque esté Perdido Sino de nuestra Vista Y eso le pasó A Israel Cuando Dios Quiere Que haya restauración Hace que aparezca El libro Eso es así Aparece el libro Cuando hay un mover De Dios Que no tiene el libro Cuidado El libro El libro El libro El libro Que dice el libro Ay si los pastores Si los que dirigimos La iglesia Tuviéramos más pendiente Al libro No solamente A las letras Al espíritu del libro Porque hay muchas cosas Hoy Hay muchas cosas Hoy Hay gente que dice Por ejemplo Y no me quiero meter Tanto en el detalle Por un ejemplo tonto Dicen Yo fumo Porque la Biblia No lo dice Hay un montón De cosas De hoy Que la Biblia La Biblia No dice Que ve internet Esas cosas No existe En el lenguaje Bíblico Hay un montón De cosas Que la Biblia No dice No dice Así como tú Lo quieres escuchar No hagas esto Así no lo dice No dice No fume Pero te dice Que tu cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Y hay que cuidarlo Y te dice Que todo lo que te gobierna Es tu Señor Y el único Que te debe gobernar Es Cristo Así que yo te digo 20 mil principios Que te van a enseñar Aún más Que con una prohibición Directa de Dios Entonces hoy pasa lo mismo Cada cosa Que usted fomente En la iglesia Sabe Como se llama El plan de la iglesia Para esto El método Para aquello La práctica De aquello Pregunte Como dijo Jesús El bautismo de Juan Es del cielo O de los hombres Pregúntese Si es el método De Dios Analícelo Con la palabra Yo te pongo Ejemplo Si tú quieres Porque es fácil Discernir Hay gente que dice Bueno Si tú Tú ganas 12 Y si tú ganas 12 Tú eres maestro De esos 12 ¿Eres tú maestro Porque ganes 12? Cuando la Biblia dice Que si alguno Anhelo obispado Buena obra desea Pero es necesario Que gobierne bien Su casa Que sea sobrio Que sea maduro Que sea prudente Y que Dios Dile cada testimonio Que es llamado Y la iglesia Reconocerlo Dime tú Si una persona Porque gane 12 Puedes ser líder En la iglesia Quiere que te siga Diciendo tantas cosas Que son aberraciones Bíblicas Por tu afán De llenar bancos En la iglesia Es que no tenemos Discernimiento Es lo maquiavélico El fin justifica Los medios Lo importante Que la iglesia Crezca No Lo importante Que crezca Por el espíritu Que sea guiada Por el espíritu Que sea guiada Por el libro Que el resultado Sea grande O sea pequeño Sea de Dios Perdónen mis hermanos No rechaz el mensaje Porque estoy hablando así No estoy gritando Como el que critica Porque está irado Es que así Hable el espíritu De Dios Cuando tú vas Al médico Y el médico Haz un cascán Y ve que tiene Un cáncer Enregado en el cerebro No te va a decir Ven tómate un poquito De agua Ven aquí cuando puedas No, no, no Él va a comenzar A tomar medidas De acuerdo a la emergencia Y Dios hace lo mismo Dios habla En un tono Donde le está diciendo A la iglesia Perdiste el libro Encuentre el libro ¿Dónde lo encuentro? Donde Dios se lo puso Donde Dios puso La palabra En la iglesia En el templo Aquí está No estoy hablando De las paredes Estoy hablando De la iglesia ¿A quién Dios Se le encomendó El libro? A la iglesia ¿A quiénes Dios Se le encomendó La fe? A los ancianos O sea al gobierno Cuídenme la fe Yo estoy aquí Porque Lutero Cuidó la fe Porque Zwinglio Cuidó la fe Porque Calvino Cuidó la fe Porque Esperion Cuidó la fe Porque Edwards Finis Y esos hombres De Dios Cuidaron la fe Por eso yo estoy aquí Yo no estuviera aquí Si esa genealogía No hubiera pasado Bien la antorcha Hoy Actuamos Independientemente Del consejo De la genealogía Yo aprendí eso Yo no lo aprendí De una denominación Yo lo aprendí Del temor de Dios Yo lo aprendí De la Biblia Hermano Yo tengo una libreta Libretas llenas De revelaciones ¿Saben ustedes Por qué no las predico? Porque cuando yo veo Las revelaciones Nunca vi que esos hombres Hablaron de eso Ni la Biblia habla de eso Ni ellos hablaron de eso Digo yo me voy a callar Yo no quiero ser un novedoso Yo no quiero venir aquí Diciendo Yo dije algo Que nadie ha dicho No, no, no Yo quiero decir Lo que dijeron Pablo dice Timoteo Repite lo que yo te enseño Como yo repito Lo que aprendí De Jesús Puede ser que haya Más revelación Acerca de eso Si El Espíritu Da muchas cosas Pero acerca de eso Acerca de eso Amplía Amplía Confirma Afirma Aclara Profundiza Si, si, si Eso es verdad Pero no nada nuevo Ya nuevo está aquí Nuevo acerca de lo escrito Si eso sí Pero no No hay algo que no está En el libro Cuidado con lo que no está En el libro En espíritu y verdad ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la nota tónica De la predicación reformada? Only Bible Solo Biblia Solo Biblia Martín Lutero En la dieta de Wons Tomó la Biblia Cuando le decían Los teólogos de la iglesia Los mejores oradores De la iglesia Martín Retractate Estás en contra De los dogmas De la iglesia En el concilio De Nicea En el concilio De Éfeso En el concilio Tal La iglesia Hizo esto Y aquello Y él decía Perdóneme hermano Tomó Tomó la Biblia En el pecho Y dijo Yo no creo En papas Yo no creo En concilios Oh porque mi alma Es cautiva De la palabra De Dios Probadme con el libro Que estoy equivocado Y voy a quemar Mis libros Se lo aseguro Que los voy a quemar Si demuestran Con el libro Que yo estoy equivocado No contradicciones Con el libro Llorando Le dijo a Dios En la noche anterior Señor Yo hubiera podido Estar tranquilo Dando mi cátedra De teología En mi parroquia Y estoy aquí Teniendo la iglesia Y el mundo entero En contra Por causa tuya Lutero Tenía un compromiso Con Dios El ministerio Tenía un compromiso Con Dios Cuidar la fe Cuidar la práctica De la iglesia Dejemos de estar Buscando Novedades Tenemos al Espíritu Santo Yo te quiero Un consejo El día que tú Me quieras convencer A mí A mí No me vengas Con buenas ideas Si tú me dices Así dice Jehová Dios de Israel Aunque yo No dicier Nadie Está medio Claro lo que me está Diciendo Pero ya me Usaste a Dios Lo voy a considerar Por cuanto me Mencionaste a Dios Pero a mí me parece Pastor Que esta idea Puede ser buena Guárdatela Puede ser que sea buena No digo que no Pero si no es del Espíritu Guárdatela Porque el mundo Está lleno de buenas ideas Yo quiero las de Dios ¿Por qué? Porque la iglesia Es una Es una comunidad De fe Y es un cuerpo espiritual Y su naturaleza Es espiritual Por consiente Solo espiritual Debe ser fomentado En la iglesia Si no es espiritual Es de otra índole Y no es de Dios Ahora Te hablé mucho Del libro Ahora yo quiero Que tú veas Qué pasó Con aquel hombre Que leyó Cuando le leyeron El libro Como es Josías reaccionó Cuando le leyeron El libro Debemos de reaccionar Nosotros Cuando nos leen En el libro Yo voy a preguntar A ustedes ¿Creen ustedes Que Josías No había escuchado Nunca la palabra De Dios? Pregunto ¿Creen ustedes Que rey de Israel Nunca escuchó Cuando le leyeron La Biblia Nunca se la leyeron Era algo nuevo Wow Yo no había oído Eso No, no, no Lo había oído Un montón de veces Posiblemente Lo que pasa Que la palabra Convierte el corazón Y cuando le dio La palabra Y lo comparó Con la condición De Israel Dijo Dios mío Cuán extraviados Estamos Pero lo que yo Aprendo de Josías Aquí Mis hermanos Vengan conmigo Otra vez Al pasaje Voy a decir Rapidito Porque me detuve Mucho Aplicando acerca De la palabra Porque para mí Es lo contundente Aquí Lo que sana Pero yo quiero Que ustedes vean La conducta De este hombre Primeramente Versículo 19 34 19 Espero que ustedes Ustedes mantuvieron La Biblia En segunda De crónicas 34 Dice 19 Y luego que reoyó Las palabras De la ley Rasgó Sus vestidos Hermanos Cuando alguien Rasgaba los vestidos En aquellos días Era una señal De dolor De indignación Un simulacro Dice Dios mío Que es esto Cuán lejos Estamos Ahora yo veo Porque esta nación Está como está Ahora yo veo Porque las 10 tribus Fueron sacadas Y aquí están En el cautiverio Ahora yo veo Entonces Que fue lo primero Que hizo Rasgó su vestido El 21 Que hizo De una orden Andad Rápido Andad Me suena a medio argentino Andad Muy bien Andad Esto es un Es un mandato Andad Consultad A Jehová Por mí Y por el remanente De Israel Andad Consultad A Jehová Por mí Y por el remanente De Israel Y de Judá Acerca de las palabras Del libro Que se ha hablado Porque grande es La ira de Jehová Que ha caído Sobre nosotros Por cuanto nuestros padres No guardaron La palabra de Jehová Para ser conforme 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 A todo lo que está Escrito en este libro Andad Y consultad A Jehová Por mí Y por el remanente ¿Por qué remanente? Porque ya las 10 tribus Estaban en las naciones Y solamente quedaba Judá y Benjamín Como el reino del sur Primero Se indina Rasga su vestido Segundo Andad Consultad A Jehová Consultad A Jehová Me llama la atención Porque en ese tiempo Existía Jeremías Y no fueron donde Jeremías En ese tiempo Existía Que otro profeta Sofonías Y no fueron donde él Fueron donde Hulda Una mujer Profetiza ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios estaba guiando Al rey Y le dijo La palabra mía Está allá Con aquella mujer No está en Jeremías No es Sofonías Y eran contemporáneos Ahí Vayan allá Hulda Aquella mujer Esa es la que tiene La palabra Porque Dios dirige Al rey Cuando el rey Está sometido Hay un versículo Que yo solo voy a dar Gratis a ustedes Es una promesa Digo gratis Porque es mío Dios me lo dio Salmo 25 Dice ¿Quién es el hombre Que teme a Jehová? Él le mostrará El camino Por donde ha de andar Este versículo es mío Yo solo regalo a ustedes Lo pueden usar Pero es mío Y cada vez que yo te digo Señor Cada vez que una persona Viene a mí Señor guía La promesa Del Salmo 25 El que teme a Jehová Él le mostrará El camino Por donde ha de andar Y este hombre Dios no podía Dejarlo confundido Dios habla Por aquel que él quiere Sea mujer o sea hombre Pero lo importante Es que sabían Quién tenía la palabra De Dios Y salieron para allá Y cuando le contaron A Hulda La profetisa Miren versículo 22 Entonces Ircías El pueblo está extraviado El pueblo está extraviado Y ella respondió Jehová Dios de Israel Ha dicho así Decida al varón Que os ha enviado A mí Que así ha dicho Jehová Palabra de Dios Es que cuando se encuentra El libro Y uno Y uno quiere el libro Y uno consulta el libro Y a los que tienen el libro Y a los que Dios Se les revela del libro Ay Dios habla Dios habla Pero algunos no quieren esperar Y salen corriendo A leer un libro de métodos Ella respondió Jehová Dios de Israel Ha dicho así Decida al varón Que Dios ha enviado a mí Que así ha dicho Jehová He aquí yo traigo mal Sobre este lugar Y sobre los moradores de él Todas las maldiciones Que están escritas en el libro Dice que leyeron Delante del rey de Judá Por cuanto me han dejado Y han ofrecido sacrificios A dioses ajenos Provocándome a ira Con todas las sobras De sus manos Por tanto se derramará Mi ira sobre este lugar Y no se apagará Más el rey de Judá Escuchen Que os ha enviado A consultar a Jehová Así le diréis Jehová el Dios de Israel Ha dicho así Por cuanto oíste Las palabras del libro Por cuanto oíste La palabra del libro Porque Dios habla A los que oyen A quienes habla Dios A los que oyen Y dice Y su corazón Se conmovió ¿Qué pasó con su corazón? Oyó el libro Y se conmovió Su corazón En segunda de reyes Saben ustedes Como dice Se enterneció Su corazón O sea la palabra Enternecer Se enterneció Su corazón El 27 Y su corazón Se conmovió Y te humillaste Otra vez humillación Como estos días Como estos días Dios nos ha hablado Bastante de la humillación Y tu corazón Se conmovió Y te humillaste Delante de Dios Al oír Sus palabras Sobre este lugar Y sobre sus moradores Y te humillaste Delante de mí Y rasgaste Tus vestidos Ahora como lo supo ella Y lloraste En mi presencia Yo también Te he oído Dice Jehová El que oye Dios lo oye Se enterneció Se conmovió Al oír ¿Qué? La palabra El libro Ese otra Otra Otro mensaje Para nosotros Con respecto A la humillación Cuando escuchamos El libro De Dios Cuando Dios habla Y usted se agacha Y usted rasga El vestido Y se entristece Pero no se quedó Solamente en tristeza Porque hay uno Y Dios tiene razón Pero siguen iguales Pero Josías no Lo que me gusta de Josías Es que hubo acción En su arrepentimiento Y escuchen ahora He aquí que yo Te recogeré Con tus padres Y serás recogido En tu sepulcro En paz Y tus ojos No verán Todo el mal Que yo traigo Sobre este lugar Y sobre los moradores De él Ellos refirieron Al rey La respuesta Dios le dijo Tú no vas a ver El mal Saben ustedes hermanos Una tremenda enseñanza A mí siempre Me llamó la atención La manera que murió Josías Al terminar Creo que este capítulo El otro habla Al terminar El capítulo 35 No tiene que buscarlo Dice Que Necao Faraón de Egipto Vino Venía a Carquemes A pelear Contra los asirios Y Josías Se fue a hacer guerra Contra él Y él le dijo A Josías Un momentito Yo no vine a hacer guerra Contra ti Yo vine a hacer guerra Contra aquel Que me ha desafiado Aunque yo tengo el conflicto No es contigo Pero Josías Se le fue encima Y le dijo Así le habló Y le dijo Jehová me ha dicho Que me ha entregado Esta tierra Y dice Dice la narración Que era verdad Que Dios Se le hablaba A Necao Dice el que narra En Segunda de Reyes Era verdad Pero él Insistió Y vino una flecha Aventura Lo hirió Y dice Sácame del campo De batalla Que estoy herido Y murió Josías Y a mí me dice ¿Cómo es posible Que un hombre Porque la Biblia dice Y después de estas cosas Pero eso viene después Es el final del mensaje Te voy a decir algo Que Dios me reveló Acerca de esto Lo importante Yo te quiero leer Para lo que yo apunté aquí Que hizo Josías Después de esto Porque yo no te quiero leer Todos esos versículos De la Biblia Pero escúchame Lo que yo escribí aquí Que hizo Josías Primeramente Reunió a los príncipes Sacerdotes Profetas Y al pueblo Segundo Oyó la ley Leyó la ley A todo el pueblo Tercero Hizo pacto Él Y el pueblo Con Dios Cuarto Sacó los utensilios De los otros dioses De la casa de Jehová Limpió la casa de Jehová De todos los ídolos Tercero Quitó a los sacerdotes Idólatras Sexto Sacó las imágenes De la casa de Dios Siete Derribó los altares De los dioses De todo lugar Ocho Quebró las estatuas Profanó los templos paganos Nueve Celebró la Pascua Diez Barrió con la brujería Y la adivinación Y once Restauró Y organizó A los sacerdotes De acuerdo a los turnos Como en el tiempo De David O sea Restaurar el culto A Jehová Eso no fue Ay Señor Ay hemos pecado Y se quedó ahí No Eso es lo que Dios Espera de nosotros Después de la humillación Que comencemos A tomar medidas Que comencemos Hemos desobedecido A Dios en esto Vamos a tomar medidas Ahora mismo Como congregación Y como nosotros Hemos oído el libro Acción No solamente lloro Acción Todo lo que Dios Te dijo en estos días De humillación Comienza Comienza a decir No, no Yo voy a regalar esto En mi casa Esto con mi esposa Esto con mis hijos A pedirle perdón A mi hermano Salgo de acá Dios me mandó a orar A los líderes A las cinco de la mañana He puesto un montón De cosas como excusas He puesto Trabajo y todo Por encima de eso Voy a obedecer A Jehová Ya no estoy cansado De palabras Voy a los hechos Eso dice ese hombre Ahora Dios me contestó Una pregunta Que yo tenía Yo decía Dios mío Como un hombre Tan hermoso Como este Muriera en la manera Tan tonta Que murió Porque un pagano Un pagano Le dijo Dios me ha hablado El problema Mano contigo Aquí está A un lado Yo no vine A pelear contigo ¿Por qué vienes a mí? Pero parece que Josías se había Inclinado al partido Por Asiria O le temía a Asiria Y quería montar a Asiria Como tú eres más fuerte Que Egipto Yo estoy aquí Para Cuidado Cuando tú vengas De allá A atacarme Como atacaste a Israel A las diez tribus Que tú no me ataque A mí ¿Qué es? La motivación De no se sabe Pero Dios me dijo Radamés Yo te he enseñado La soberanía Es cierto Que cometí un gran error Indiscutible Se puede sacar Un mensaje De ese error No supo discernir Cuando alguien Dios le había hablado Dejó que la política Del ambiente Entre dos superpotencias Asiria y Egipto Que estaban peleando Como en la guerra De Estados Unidos Y Rusia Y nosotros nos inclinamos Políticamente El hombre de Dios Dice yo no soy político Yo soy cristiano Yo no me inclino a nadie Yo me inclino a que se ponga En pos de Jehová Y él estaba ahí Pero Dios se iba Usó en Carquemis Porque Dios quería Destruir a los asirios Porque su tiempo Ya había terminado Pero no lo entendió Pero Dios me dijo Eso es el error de Josías Ahora escucha Mi soberanía Yo le dije a él Tú dormirás en paz Y te voy a llevar Al sepulcro Para que tus ojos No vean Lo que yo le voy a hacer A estas Esto que tú leíste En el libro Que te alarmó Que te conmovió Del juicio Y la ira Que va a venir Sobre esta ciudad Y sobre esta nación Por no irme a mí Tú no lo vas a ver Por cuánto te humillaste Para que tú tengas Una idea Josías murió En el año 609 En el año 612 O sea Tres años antes Cayó Nínive Cayó Asiria Quiere decir Que si él se espera Tres años más Aquel que posiblemente Estaba defendiendo Que era Asiria Para que Asiria No le metiera mano A ellos después Quería como Confabularse con Asiria Contra Egipto Para quedar bien En vez de buscar El brazo de Jehová Tres años después Cayó Nínive La capital Y el imperio Asiria Se fue a pique Como decimos nosotros Y Nabucodonosor Entró en escena O sea su papá Nabucodonosor Y luego el hijo Toma el poder Él murió en el 9 Cuatro años después O sea en el 5 Porque contando Hacia abajo En el 5 Nabucodonosor Invade por primera vez Y se apodera de la ciudad Pone el rey que quiso Se le revela El rey que quiso Y volvió de nuevo Unos años después En el 597 Quitó el rey Le hizo prometer Y puso el otro Y después La tercera vez Como Sedequías Le juró por Jehová Que no se iba a revelar Y después se reveló Vino y le sacó los ojos Destruyó la ciudad Quemó los palacios En el 586 ¿Saben ustedes De qué edad Hubiera tenido Josías Hubiera estado vivo 62 años Hubiera visto Todas esas cosas Que pasaron Cuatro años después Que murió Vino Nabucodonosor Él tenía 39 años Cuando murió Murió joven Gloria a Dios Que no le dijo A Dios Como ese Señor Yo he vivido bien Alárgame los días Aquel se lo alargó Y dañó la cosa A este se lo cortó Y arregló la cosa Aunque él cometió Un error Y murió antes Dios se le dijo Te llevaré Al sepulcro En paz Déjame decirte Que yo prefiero Morir de un flechazo Y no de un cáncer Terminal Y metí en un hospital Con suero Y con todas esas Y con todas esas operaciones Y esos tratamientos De quimioterapia Que lo que hace Que te destruyen Que no es vida No hay calidad de vida Te alargan los días Pero es mejor estar muerto Yo le digo una cosa Al Señor Yo le digo al Señor Señor Líbrame De una enfermedad larga Yo no la quiero Termina conmigo De una vez En paz Me voy Cierro los ojos Y despierta tu semejanza Así que yo quiero morir Entiendo mis hermanos ¿Quién no quiere morir tranquilo? ¿Quién quiere morir en una agonía? Pues Dios Morirás en paz Y tú no verás Faltaban cuatro años Para comenzar el problema Cuando él moría hermanos Si él no comete ese error Hermanos Ve todas las cosas Cuando dos son Lo ve todo Pero Dios tranquilo Tú no vas a ver el mal Es mejor morirse antes Y no ver lo que viene Ah pero la gente Que quiere vivir mucho Dice no yo prefiero No dice tranquilo Que Dios sabe Dios sabe Dios sabe Todas las cosas Deja que Dios te libre No ames tanto la vida Que te opongas Al plan de Dios Amén mis hermanos Que tremenda enseñanza Para nosotros Yo tengo aquí En mis notas Algo que te lo puedo decir Con mis palabras Con respecto a Josías Lo que hizo Josías Cuando se halló El libro de la ley En la casa de Jehová Debe ser la actitud De la iglesia Al encontrar el libro De Dios ¿Por qué el libro Estaba perdido? Buena pregunta El libro perdido Ilustra Lo lejos Que el pueblo Estaba de la palabra De Dios Josías se humilló Se conmovió Se enterneció En segunda de reyes 22 19 dice Y leyó a todo el pueblo La palabra Y se decidió A buscar Y servir a Dios Conforme A lo que decía El libro Y termino diciendo El arrepentimiento Excede A un sentimiento De dolor Y de humillación Nos debe conducir A un cambio De vida Y a una firme Determinación De volvernos A Dios El arrepentimiento Incluye Una conversión Que significa Volverse a Dios Ponte en pie Vamos a orar Oro por los líderes De la iglesia Los que están En autoridad Su obra Es muy difícil Oro Por los apóstoles Profetas Evangelistas Maestros Oro Señor Por los que están En autoridad Los obispos Como se llamen Los hermanos De acuerdo al orden De acuerdo A su forma de gobierno No importa Lo importante Que llegue La bendición tuya Allá Y bendiga A tu pueblo Que los ministros Tuyos Señor Se enciendan En tu celo Y se acuerden Que tenemos La obligación De preservar La fe Y la doctrina Y dejar que sea El Espíritu Santo Que guía a la iglesia Guárdanos Señor De la corriente De este siglo Del humanismo De todas esas cosas Que sabemos Que afectan A la iglesia Que volvamos Otra vez Al libro Y a la fe Gloriosa Que una vez Fue dada a los santos Yo a ti Te bendigo Mi hermano Mi hermana Y lo que oro Por la iglesia En general Lo pido para ti Y para tu casa Que Jehová Te bendiga Y te guarde Y haga resplandecer Sus rostros Sobre ti Y tenga de ti Misericorda Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza PO Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza